FCC ha conseguido mejorar su evolución técnica después de superar la resistencia de los 17 euros. Estos niveles correspondían a la parte alta de la banda lateral en la que se venía moviendo el valor desde hace tres meses. La constructora ofrece muy buenas perspectivas técnicas para el corto plazo. El aumento del volumen en la superación de la resistencia de los 17 euros es una fortaleza que nos hace pensar en el inicio de un nuevo impulso alcista, que bien podría llevar al valor a luchar por alcanzar los máximos anuales de comienzos de año que presentan los 21,92 euros. El stop loss lo podríamos situar en los 15,14 euros. No volveremos a ver una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios. Gracias por ver el video.